¡Vienen guacho! ¿Qué tal, YouTube? Like, suscribirse, besos en la frente, gozarse el vídeo... ¡Quiero! Una janta, aunque no lo creáis. ¿No has tirado en mi casa o se ha ido a la iglesia? Creo que ha pasado de largo. ¡Lo tiene a un tiro, lo tiene a un tiro! ¡Buenísimo! ¡O dos! ¡Está reventado, vaya! ¡Buenísimo! ¡Levanta! ¡Sí, estoy! ¡No esperaba un pavá! ¡No le he oído en ningún momento al matar este! De la casa saliendo hay otro, ¿eh? ¡Voy, voy! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, tú! ¡Con el DMR, macho! ¡Vale, pues de ese equipo que la... ¡Pero bueno! ¡Oye, gracias por venir de uno en uno! ¡Os agradece! ¡Sí, la verdad! ¡Un hospital! ¡Si la OT es esta de 20 balas, es una vergüenza! ¡Y vamos un poco poche! ¡Pero bueno! ¡Hombre, 20 balas solo y a ver! ¡2, 3, 5, 5, 9, 6, 1, 7, 1! ¡Alta, vamos a coger! ¡Eh, unas plaquitas para la nena! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Me encanta pillar un utilito ahí! ¡Sí, sí, pilla, pilla! ¡Eh, tengo de fútbol! ¡Perfecto, tengo para más! ¡Poco de más que una ceja bala! ¡Uf! ¡Y yo tengo otra! ¡Maravilloso! ¡Tiro dinero! ¡Y para una UGA! ¡Para 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 una UGA! ¡No se vayan, señores! ¡Que no se vayan en puerta! ¡No se vayan! No se van Está justo debajo de mi este Ah, tío, el de abajo No, Brandon Está adentro, ¿no? Sí Buenísima Coge el mantal de atrás Tiene una caja de balas Vale Ahora pillo yo, si no, podéis pillar con el salto ¡Eh! ¡Más gente! ¡Más gente! ¿What? ¿Y ese? No hay tienda, ¿eh? Para venenar Vale, vale ¿No? ¿Lol? Y se pavó Hay una puerta Se mirará ¿Qué cosa? No entiendo nada Sería un gulag Puede que sea un gulag este corriendo rápido, sí O sea, corriendo rápido Sí, porque te hace letras cortas por medio de allá Pues tenemos revivines y una tienda allí Este vendedor tiene equipamiento por si necesitáis Y da tiempo Ah, y luego ha quitado una puerta así, caray Sí Maravilloso Habrá puerta aquí también Seguramente Buenas noches, bien Aquí pegando a tirillos Como siempre 26 dicen que ponen la pelea recién Sí, eso dicen Que educados vienen en fila Sí, sí, eso es maravilloso Cuando la gente educa Perfecto, pues esto no puede no perder Aguardo Ojo Aguardo ¿Qué es eso? Porque se han caído los servidores ¡Vamoo! Me comentan Si el de acuerdo está No podemos entrar ¿Cómo? Vamos, si viene el público en masa Solo pueden vernos a nosotros Puede ser porque los hayan tiranteros Por la cagados que han hecho en vanguard hoy ¿Qué han hecho ahora? ¿Qué ha pasado? Y cuando a vez que terminen una partida Les petan las consolas Y se crasean los perros Y si alguien tiene una raza de esas de bajas Sí De los perros Se crasean también Son unos cras Yo empiezo a pensar Que lo que están intentando Es cobrar el seguro O sea, están intentando reventar la empresa Porque tendrán seguro No se puede hacer todo tan mal, tío Vale, pues Eh, guacho Vamos a saludarle Eh, espérate Me he dejado Vale, sí Ahora Vale, ajustando a vectores Y no sé qué más Se va a cagar Hola, litejibón ¿Cómo estás? Mucho calor, lo siento, Juanidades ¿Andas como yo? Ven, Kruk No los veo yo de arriba No, está en la primera planta ¿Están en las doceas? No lo veo, tío No, está abajo, está abajo Lo he visto abajo Lo he visto por ahí moviéndose Cuidado la escalera de... ¿Allí lo tiene? Ventana izquierda En la sala que hay ahí Hola Viene un helicóptero Los compañeros Se van Coño, me he caído Se ha quedado un poco puesto ese pepo, eh Se van a chocar con otro helicóptero Bueno Volver no vuelve Voy a pegar Yo le di a uno De todas formas Creo que el nerfeo gordo Más que del HDR Fue el de... Al estréle pegar un nerfeo Hostia, es que al estréle al lanzapepo Acuérdate que antes le pegaba lo que fuera a 300 metros, eh Era instantáneo Y ahora macho y que hace un examen de matemáticas, tú Para juntar el tiro Un beso de Espartanedo y gracias por haberte pasado Descansa mucho, tío Nos vamos mañana Hola, embonga Perdón, embonga Pero también es que soy mi casa que yo va a tener... Hostia, qué putada Lo siento a los que estuvieran jugando Fraudan seguro No es mala manera de robar más Ya ves, cabra Yo lo veo Empiezo a pensar eso Porque es que Ni pagando se hace tan mal, eh Ojo la de Rafa Que está viendo por detrás Ah, vale, helicóptero ¡Ey, guerra de helicóptero! Guerra de helicóptero ¡Eh! ¡Quién me lo ha parado el Trophy! ¡Hola! Sí, pero ese helicóptero... El Franco atrás Habría que ir Les voy dando miedo Muchísimas gracias, Jekiki Por los siete meses Se han considerado un abrazo enorme, Jekiki Un abrazo poderosísimo Un besote en la frente también Gracias por apoyo Bueno, estar octano ¿Qué tal? Un besote en la frente ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Esa atación de Pepo Está vencido O sea, la gente está cansado Va, pero ha hecho el Pepo, eh El Pepo va con... Con lag Va cansadillo Coño, con un... Un pajarra con eso Oye, pues nos vamos mal de pata, eh El helicóptero está chunguillo Lo estáis siguiendo Miradlo por abajo Hola Hola, hola, hola Es Michael Jackson Es... Es Michael Jackson Es Michael Jackson Reencarnado en helicóptero de combate Y luego lo que va mal es Battlefield, ¿vale? Mira, mira, mira Pero... No, espérate, creo que lo tengo Un momento ¡Ush! El Trophy lo ha parado Hijo de puta Abandona a Lely Tiene vida propia No, no, ha comenzado la guerra Kainé ha cogido conciencia de sí mismo Oye, pues... Pues me ha parado el Trophy Dos Pepos, eh No ibas mal Sí, voy a peñar No iban mal mis Pepos Ravilla Un besote en la frente Claro, claro Es que me estaba haciendo Thriller, cabrón Me gustaría saber Cómo lo veían ellos Yo creo que había un momento Que el helicóptero Si llega hasta más cerca Se baje y me pega un navajazo En el pecho Y se vuelve a subir O sea, tal y como se movían Cualquier cosa era posible Lo mismo era un teto Con el teletransporte en helicóptero Habría sido muy molón Hubiera guau un molón ¿Viste a New World? Sí, la están cagando en New World En New World Se la están cargando fuertemente En el New World Se la están cargando fuertemente ¡Tren de Lipe! Franny, muchas gracias Por esos cuatro meses saco Y una pequeña porte Muchas gracias, Ravilla Muchísimas gracias Por esos seis meses saco A Ravilla, titán De diamante para el señor Ravilla Y yo le apunto en la pura cara Y no le he dado Y pero... Vale, pues nada Han cogido su arma eso Helicóptero, helicóptero Está haciendo un arco ¿Por qué? ¿Qué pasa con el New World? Está reventadísimo Si no paran de cagarla en el New World En el New World no paran de cagarla, tío No paran... Han hecho un juego de mierda De verdad Una base muy bonita y todo lo que tú quieras Pero el código es una puta mierda Falla todo 500 cosas para dupear Cierran los servidores Dicen que lo arreglan Y vuelven a encontrar otra forma de hacer dupeo El servicio al cliente es una puta vergüenza Ha habido gente que ha baneado ¿Qué pasa con el Borde? O sea, ha habido gente que... Hay gente que lleva sin poder jugar al juego Dos semanas o tres semanas Por culpa de bugs Ay, niño, no le he dado Escribid a soporte Y los de soporte baneadlos Por quejarse No, no Los del New World están siendo lamentables Yo llevo sin jugar en el New World semana y media Están reventadísimos O sea, es muy lamentable Lo que están haciendo los del New World Muy, muy lamentable El último parche que han puesto Han nerfeado Pero bastísimo Las zonas finales No, no La están cagando fuerte La están cagando fuerte En el New World la están cagando fuerte, gente Es porque no, la Lely tiene síndrome de Heiter Sí, sí, sí Que la están cagando Pero que es que Va mucho más allá, eh No paran de cagarla Nerfearon el leveo de la profesión Es asqueroso Lo del New World es asqueroso Yo llevo sin jugar Una semana y media el New World Porque es que no me apetece Es que no tiene sentido jugar a día a día el New World No hay nada que hacer Y todo lo que hay para hacer Se están cargando ¿Te sabes que está baneado el New World? Por esto acaba de decir Pues que le follan, tío Por la izquierda se va Hay coche cerca Tres guachos dentro Se bajan Tiro caja de bala que no tengo Vale Se está reviviendo Ya Me voy a hacer un campo y yo los marco Sí, me voy a hacer yo un Terminator y le rompo el coche A ver si le puedo ir otra vez a la pared Dos llevan fantasma, uno no Y ahí no se va en coche Mira el dronecito A ver, justo Quita la marca naranja Vale Sí, ha sido a ellos Le he dejado sin placa Ha salido por la izquierda Otro sin placa ¿Y eso? Unidad armada Disparo, estoy parando a la izquierda Sí, se ha abierto donde ellos a la izquierda ¿Dónde está? El conejito hay abierto Vale, lo he visto Unidad armada ¿Ha traqueado el conejito? El Kri me está poniendo ya nervioso Se está haciendo de cebo para que el de conejo nos tire y rushearnos Toma, tu placa Hostia, pues yo le he dado O sea, que el bueno es el conejo Vale El conejo está por... Vale, no lo puedo marcar Sí, abriéndose más a la izquierda ¿A batido el conejo? Uh, abatimos al bueno Ahora que vayas, eh Pero bueno, pues Benji ¿Titanico? Muchísimas, muchísimas gracias Porpelle, pero esos 22 meses saco A dos meses de los dos años, tío Mil, mil gracias, porpelle, un besote Titanix y un apoyo, chicos, de verdad Estamos casi en 800 sub Pero bueno, nos han disparado un poquito de la derecha No, nos disparan de allí, de azul De allí y de allí ¿Lo han abatido? Vale, está con el otro que disparaba Y ahora les pegan por atrás a ellos Eso, tío Y me han dado otro más a la derecha Tenemos mucha peña por aquí Y cuidado con estos de atrás, eh Hay que tener que llegar al conejito valiente Ese, sí Está apuntando el conejito por ahí ¿Tienes placa? ¿Abatido el conejo? Oye, ¿qué está? Se han ido ya todos payados Yo creo que sí Al menos el scream cruzó Ah, qué guacho Coño, con las puertas, tú Que yo disparo y me ha movido la pantalla, tú Me acabo de asustar que te cagas ¿Ha abatido este que está disparando al alto el radar? Y otro más a la derecha ¿El conejito se mueve? ¿El scream detrás de verde? Vale, sí Detrás de verde Ha abatido el scream Ahora tiene que ir el conejito Y va, está yendo Ay, que me caigo, coño ¿Dónde está el conejito? Eh, no lo puedo marcar Detrás de verde Ah, vale, vale ¿Lo has abatido el conejito? Ay, no puedo El de atrás En modo titánico, eh Están los de atrás, eh Qué pena De esas de que disparan Y corriendo, agachándose Eh, mi noveno un quad Concibido Se va, se va el quad Qué pesa que estoy disparándome Y hay uno de ellos también disparándome Del alto del radar Cuidado, eh Ok Y el tío de la piedra ahí en azul Que es un pesado Le acaba de dar Vamos, sin las collas ya, hombre Placa ¿El quad dando vuelta? El del radar se tiró y se va para otro lado ¿Se van en el coche? ¿El conejo y sus amigos? Vaya tela, tío Vale, los de azul se van hacia la izquierda Por ahí arriba Están bajando ¿Nos tienen que cruzar los del otro lado? No sé si es el del quad o en comisaría Había gente despegándose Ok ¿Será el del quad o...? El del quad se fue Pero el del quad se fue para verde ¿Qué le he estado cagando todo el rato? No sé si ese sería el que sobrevivió a la pelea aquí de la comisaría Pues sí Porque todo el calle al otro lado nos tiene que cruzar Dos años ya en Popeye, tío Hostia, como pasa el tiempo, tú Dos añazos Sí, se cogieron el coche y se marcharon Maravilloso Les infundimos miedo y terror Correcto ¿Y era hora? De azul me preocupaba un poco, ¿eh? Es que porrolla la vida Se fueron pagados Me quiero un poco que Villa Getero está muy sucia A ver, se les queda ahí ¿Esto es Villa Getero? Te voy a con eso, Carlos, ya ves Si yo va a tener el lanza pepo Lo pongo filipino, el del quad, ya ves Igual del coche Pero bueno, no pasa nada Estamos dentro de la zona, listos para el ataque Venga, le estaba bien, por dentro ¿Eran conejo en frente? No, alguien El de dentro, el estadio acaba de caer Sí, era el conejo Coño Y el de eso Le han vuelto a tirar humo Para que no le pueda rematar Cos de puta Che, qué pesado Qué pesado Qué crux Estos tipos ya tendrían que estar todos muertos Un coche yendo al estadio Con tres tipos De vez en cuando vino para atrás, por si acaso, pero no, no hay nadie Yo tambien Ah, quedan 30 personas Ya eso si Coño, mando asistencia Eh, un muchacho No Esto lo coge A lo mejor viene para aca El que tenemos munición de sobra para fullautos Si, de hecho yo voy cogiendo y tirando Para que no desaparezca Perfecto Se han bajado del camion, eh Chicos, aqui He marcado en rojo En la capa en azul Hay dos Se ha batido uno ahí dentro No podemos matar Vale Coño, eh Detras ¿Donde? Detras de las tatuas Se va Voy a poder correr En nuestra caja de armas y otra mas, vale Tenerlo en cuenta Oye, los de atras que paso, tío Los que se estaban en el radar poniendo fino Bajaron y si no vuelven a subir Por allí va uno Pero bueno Me ha dado alguien por la izquierda Más cerca y no eran los que estaban corriendo Vale, miren Puede que de la zona esa de los autobuses O era un compito y yo cubriéndole He oído el tiro Se me ha bugeado el juego Ahora ya esta Lo veía todo con brillo blanco Era en la fuente Muchisimas gracias Lian Nicolás por seguirme en el canal Israel, gracias por regalar la suscripción Al señor Sharlakarlabum Te he quemado a mi Y Israel muchas gracias por los 500 pitazos Israel a tope, tío Muchisimas gracias Titán Si te acabo de leer, coño Si te acabo de leer, dame tiempo Esta suena que era madriña o italiana Ojo Vale, a tope Se pegan en el estadio Ah no, ese es un cuerpo muerto Si, pero no lo rastean Si, pero no lo rastean Crackeado ahí ¿Estáis saliendo? ¿Muerto? Sigue viendo gente allí, eh Oye que sin gente Oye que sin gente Otro sin plan A Otro sin plan A Otro muerto Otro muerto Se han muerto en el gas, eh Se han salido sobre el domenio dentro Que fruto Explosiones por la banda Allí se guachan Lleva una Vale, pues faltan los del estadio Yo no tengo placas, por cierto, eh Yo mi full, la te tiro Yo tengo dos Ahora os tiro Voy a coger aquí al turita En la trincherita esta De aquí que no tenemos tiro Madre mía, que posición tenemos Ah bueno, la caja está dentro De la caja Lo he visto justo De la caja de armas La del lado de la nuestra Ok Un poco más cerca, eh La caja del estadio La caja del estadio Va por ahí por azul Va a ir por la trinchera Y en la trinchera a la izquierda tenemos gente Allí Si Otro, eh, por la otra trinchera Va a ir por la izquierda Va a ir por él Va a ir por él No, no, no 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 Habría que... Dos equipos El de la izquierda Y... A la derecha, supongo Vale, de la derecha lo oigo No lo veo, pero lo oigo Ah, sí Mira en el tejado El de la izquierda sin placas Me ha batido Me revivo Eh, ok Estoy en la trinchera Si es que de aquí no tengo tiro Voy sin placas, sí Eh, tómate, tiré antes Me la ha pegado ¿Dónde está dado? Eh... Recto Como... Mirando a ver Tiro placas Tenéis placas aquí, eh Vale, que poco Vale, ha batido... Ha batido el de la izquierda Ha batido el de la izquierda Vale, adentro derecha El de izquierda tendrá a revivir Si Pero es que... Son dos equipos Y se están disparando Este de la izquierda que juega Pero que os la he tirado Ha revivido Le ha atorido Está aquí conmigo gas ¿Para? La ha batido otra vez Eso ya no se levanta Vale, pues faltan sus colegas Toma las... Las placas Se oye algo chulo Los colegas están en la piedra Adelante, la piedra Pásatelo bien, Rigoberta Pásatelo bien, Rigoberta Ah, es un ataque de dos contra Activision ¡Ojo! ¿Cómo? ¿No? Pero si ya se están matando yo solito No hace falta que sea de vosotros Aviso de Battle Mete una serie de detalles De dos 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 A ver, la carta de... Nos hace un dado Siempre viene bien de vez en cuando Para intentar tapar un poco La cagada que está haciendo De dos De dos De dos De dos De dos ¡Dale, dale, caña! ¡GG! Un like y suscribirse a la gente del Youtube ¡Corten!